hola mis corazones el día de hoy nos va a acompañar a hacer la fanesca vamos a comprar los ingredientes bueno yo no voy a ir va a ir mi amado ya me pesó la barriga entonces van a ir a comprar ellos y yo les voy a esperar aquí bueno ahorita ya estamos viendo está ya llenita la plaza la primera de mayo acá está la momenica está lista mami para las compras empezamos comprando un saquito aquí ya negociando los hijos aquí ya está negociando la mamelica aquí estamos escogiendo el pescadito de la casa aquí estamos comprando los granitos que hacían falta y estos granitos están precocinados estamos comprando pescado salado para ponerle sabor a la fanesca ya sólo falta comprar el choclito y ahí sí nos fuimos bueno ya compraron todos los ingredientes y estamos en la casita no vamos a comenzar a pelar las habas porque si está de pelar bastantito bueno aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar en la fanesca está el choclito las amas el frijol el otro frijol note chochos vamos a utilizar sambo y zapallo el pescado también bueno estos son los ingredientes que nosotros vamos a utilizar si se ocupa más granos me parece pero nosotros sólo vamos a utilizar esto también les comento que vamos a hacer higos vamos a cocinar los higos y también el pescadito por aquí porque vamos a hacer arrocito con pescado vamos a poner el pescado con agüita para que le salga toda la sal mamilica está preparando los higos acá está jugando con los chochos vuelta mentira estoy pelando los chochos una vez picado los higos ahora sí a la cocinación ahora ya van a picar el zapallito aquí ya estamos picando el zapallo y también vamos a picar una sola el chambo ahora ya va a poner a cocinar bueno yo todavía sigo picando los chochos porque tengo que acabar todo esto pero ya van a seguir picando la cebola para el costito primero voy a la mamilica es la camarógrafa vamos a partir el dulce para los higos llegó la hora de lavar el pescadito y acá está la mamilica lavando el pescadito aquí vamos a poner el choclo entero y también el choclo desgranado vamos a lavar las habas y también vamos a poner en la fanesca voy a lavar también la alberja para comer en la panesca mamilica como van los higos ya mismo ya mismo está cerca ya falta un poquito nada más se ve que riquito ponemos a cocinar los huevos y ya mismo va a estar la sopita vamos a hacer el refrito ya piqué la cebolla y el ajo vamos a poner el achiote y que chille va a poner los granitos que falta en la fanesca y vamos por el pescado y ponemos el refrito en la fanesca quise intentarlo y casi me quemo yo también y así es como quedó nuestra fanesca le ponemos el huevito y el quesito y ahora sí a comer provechito espero que les haya gustado este vídeo chao